Una huelga de personal de cabina de Ryanair obligó a cancelar en miércoles cientos de vuelos en Europa. En total se han visto afectados 100.000 pasajeros que fueron recolocados en otros vuelos o pidieron un reembolso. La aerolínea, fundada hace 33 años en Dublín, ha crecido muy rápido y presume de costes por pasajero más bajos que los de sus competidores. Pero los empleados llevan años quejándose de sus condiciones laborales y en 2018 ya ha habido tres huelgas por ese motivo. En Irlanda, luego de tres días de huelga de pilotos, Ryanair anunció el miércoles que como consecuencia va a reducir en un 20% su flota de aviones en Dublín en los próximos meses. El anuncio podría provocar la pérdida de empleo para 100 pilotos y 200 tripulantes de cabina, según un comunicado de la empresa. Gracias.